Una mujer en Montería puso su casa a disposición de drogadictos y delincuentes para que abandonen el vicio y la calle. De hecho, su esposo fue rehabilitado por ella misma. Esta gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolomia más cerca. Hasta el centro de Montería, capital en progreso de Córdoba, llega Miriam Berrío, una humilde mujer preocupada por los habitantes de la calle. Pocas personas le quieren tocar el hombro y decir, te amo. Ellos le ponen el alma para encaminarlos de nuevo en la ruta de la vida. Todos mis hijos allá van a ser tus hermanos y mi esposo tu papá. Con representaciones teatrales y la ayuda de voluntarios de su fundación Libre Soy, Miriam arranca de la calle a quienes quieren un cambio en su vida. Allá era una persona pues despreciada y acaso hay gran ejemplo a seguir. No necesitas dinero para comenzar a servir. Estoy trabajando y estoy ayudando a la fundación para que otros jóvenes que tengan problemas de drogadicción también puedan salir, también puedan rehabilitarse. Miriam solo le pide a Dios que nunca le falte el alimento para darles a sus protegidos. Y sueña con tener algún día una finca en la que pueda alojar a todas esas personas que quieren ser libres del vicio.